Desde el Ayuntamiento de Almería el compromiso, porque no podía ser de otra forma, de estar al lado de las políticas activas de empleo para todos los ciudadanos. Y luego, por supuesto, el apoyo incondicional a todo lo que es el emprendimiento y el empleo. En este marco en el que nosotros nos hemos movido, en el que nos vamos a mover, porque es importante para todos los ciudadanos. Y desde luego, dar a todas las administraciones que han hablado, las gracias por esta colaboración, porque al final es un esfuerzo de todos y en beneficio de todos.